Pienso que producir contenido de calidad debe ser una condición esencial. Tienes que poder comunicar algo relevante y útil, por ejemplo, este podcast que estamos escuchando. ¿Estamos proporcionando información impactante sobre la tierra que nadie más ha revelado nunca y de la que nadie más ha hablado? No, no necesariamente, pero lo miras y te preguntas ¿cuál es tu enfoque exclusivo sobre este tema? Y eso es ahora contenido que es tuyo y no estoy diciendo que vayas al canal de Alex Ormosi en YouTube Shorts o TikTok o donde sea que esté y simplemente imites todo lo que él hace y luego serás el próximo Alex Ormosi. Bueno, Alex Ormosi tardó 10 años en llegar al punto en el que ahora es un éxito de la noche a la mañana y piensa, sabes que no es un mal plan, ¿verdad? Sé lo que dices, sé que es gracioso, pero es mejor que nada. Si sigues al líder de pensamiento y eres el mejor plan conocido, como Alex dijo, así haré ese mismo tema y le daré mi propio giro. Prefiero eso a lo que la gente está haciendo ahora, que está al margen, goteando lentamente pequeñas y diminutas piezas de contenido que simplemente nunca tienen la oportunidad de ser vistas debido a la gran cantidad de volumen que hay. Sí, creo que interpretas ligeramente mal. Estoy diciendo que salgas y produzcas lo mismo que él. Una alternativa a eso y una gran alternativa es en realidad estar en desacuerdo y hacer lo contrario o tener tu propia opinión sobre algo que alguien como él. Lo estamos utilizando solo como ejemplo porque es un buen ejemplo y si revisas sus videos es un gran canal al que puedes ir. Y dejaremos enlaces en las notas del programa. Sería conveniente incluirlo en el programa en algún momento. El tipo es realmente interesante ya que afirma que existe una conexión absoluta entre el volumen de contenido y la rentabilidad y amplitud de sus redes sociales, lo cual resulta fascinante. Cuanto más bombea, más sale. ¿Ahora usa alguna de estas herramientas? También mencionaremos Opus Pro en las notas del programa. Eso es otro que lo hace muy bien. Como usamos en nuestro Nugget, hablamos sobre las herramientas que potencialmente podemos usar para hacer esto mismo. Video AI es genial. Echa un vistazo. Opus también es genial. Acabo de ver a Opus. ¿Recuerdas a Cristin? La tuvimos, sí. Cristin es una especialista en marketing de marca de principio a fin. En mucho saber, ella se trata de mensajería, se trata de empatía y está promoviendo algo como Opus para la reutilización de contenido. Así que quiero decir, los líderes de pensamiento, las personas en la vanguardia, ven la necesidad de ello independientemente del paradigma. ¿Cuál es la palabra que quiero? Primero, filosofía adoctrinada. Incluso si eres un especialista en marketing pesado que quiere todo perfecto, está bien. Pero date cuenta de que hay personas en tu campamento que están haciendo exactamente lo mismo y es posible que ni siquiera sepas que lo están haciendo correctamente. Debes mantenerte completamente en los límites de la marca. Esta marca con la que acabamos de hablar está en un nicho muy competitivo en un océano rojo, pero tiene una propuesta de venta única. Hemos hecho shows sobre eso. Hacen todo diferente a los demás, pero aún pujan por palabras clave que cuestan de 50 a 75 euros cada una. ¿Cómo cambias ese paradigma? Bueno, vas a la parte superior del embudo de contenido previo al compromiso y lo publicas mucho porque no lo sabes. Ve a tu canal, cualquiera de nuestros canales en redes sociales. Hay videos en nuestro TikTok con cientos de miles de vistas y algunos con solo 7 vistas. Ese es solo el precio de hacer negocios. No me avergüenzo de ello. Muchos de esos videos que tienen como 10 vistas son mis videos. Está bien. Esto es gracioso que me gusta más. Siempre que saco algo que pienso que va a tener éxito, siempre me equivoco. Después viene el video que despega, ¿de verdad? Ese fue el tema que cortó. Es curioso lo consistente que resulta ser eso.